Kikana Rifada, si estás de acuerdo, Andrea Gómez, ingeniera industrial emprendedora, qué gusto saludarte. Andrea, ¿qué hicieron tú y una amiga, egresadas o compañera de escuela, egresadas de la carrera de ingeniería en industrias alimentarias? A ver, ¿qué inventaron? Cuéntanos, Andrea. Hola, Fernanda, muchas gracias por este espacio. Claro, te platico. Pues justamente, Aile y yo estábamos estudiando la carrera que mencionaste y ahí nos dimos cuenta de dos problemas muy grandes. Uno es el uso excesivo de los recursos naturales en la industria de alimentos y en la parte de la agricultura. Y por otra parte, la crisis de salud que tenemos en México y en el mundo, que va muy relacionada a todos los hábitos que tenemos de alimentación. Entonces, pues las dos estábamos muy apasionadas sobre el tema de los alimentos, pero sentíamos que debíamos de hacer algo distinto desde la parte industrial. Ahora, ¿qué hicieron? Primero, antes de qué hicieron, ¿qué edad tienes, Andrea? Tengo 26 años. ¡Qué bárbara! ¿Y Alejandra Álvarez? 25. ¡Qué bárbara! A ver, bueno, entonces, en base a darse cuenta de eso, ¿qué hicieron? Mira, empezamos justamente un blog como hablando acerca de estos temas de la industria, unos mitos y otro tipo de cosas, y nos topamos con una investigación de las Naciones Unidas donde ponen que los insectos son el alimento del futuro, justamente por dos razones muy importantes. Una es que son muy eficientes usando los recursos naturales y, por otra parte, por la calidad nutrimental que ya tienen por sí solos. Entonces, aquí fue donde decidimos experimentar con los insectos y ver qué podíamos hacer para ofrecer productos sanos y de bajo impacto ambiental. Y crearon... Es que no saben lo que hicieron estas chavas. Tengo muchísimas ganas de probarlos ya. A ver, ¿qué hicieron? Unos totopos horneados. Ajá, ¿de qué? Así es. Sacamos totolines, que son totopos horneados de maíz, amaranto, y como el ingrediente clave, pues usamos harina de chapulín y harina de grillo, que son muy similares, pero sí varían. Con mucho gusto te enviamos para que los pruebes y nos digas qué te parecen. ¿Tienes ahí una bolsa? Tengo aquí un empaque. Tenemos tres sabores distintos. ¿Totolines? Este es uno que manejamos. Oye, ¿y esos dónde se venden? Ahorita vendemos principalmente online. Los pueden encontrar en justo.mx, que es un súper en línea, y también los pueden encontrar en totolines.com, y ahí también pueden ver todos los puntos de venta que tenemos, pero podemos llegar a cualquier parte de la República. Oye, ojalá entres a Amazon, ojalá entres a... Sí, también ahí estamos. ¿Ahí en serio? Sí, sí, sí. A ver, déjame entrar, espérame. ¿En Amazon pido así totolines? Totolines by Entofuts, creo que así está, pero con mucho gusto te mandamos mejor directamente. No, qué bárbaro. A ver, totolines, alimentos y bebidas, botanas y dulces. O totolines.com, ahí también igual los puedes ver, o en Google ponle totolines y seguro... A ver, le pongo Google, espérame, porque Amazon como que no me hizo mucho caso. www.totolines.com www.totolines.com ¿Y ustedes diseñaron el empaque y todo? Sí, somos un equipo pequeño, justamente igual otro compañero de otra carrera, Vidal, él fue el que nos está ayudando con toda la parte de los empaques. Realmente comenzamos con otro tipo de producto y hemos ido ahora sí que aprendiendo a entender qué es lo que la gente está buscando y qué hace sentido también en cuanto a sabores y texturas. Y pues tratamos de ir mejorando siempre y también próximamente van a poder encontrar unas tortillas también utilizando grillo y chapulín. Miren, hay un mix de totolines que vienen seis. Dos de chapulín, dos de chile chipotle y dos de hierbas italianas. Se me hizo agua en la boca. Ese cuesta 429 pesos. En este momento los voy a comprar. www.totolines.com ¿Puedo pagar con mi...? No, pues, muchas gracias. No, aquí está. Continuar. Agregar. Bueno, pásenme mi tarjeta de crédito. Ahorita, ¿tú no traes la tuya? Mira, también están en Mercado Libre. ¿En Mercado Libre también? También están en Mercado Libre. ¿Pero son esos? Totolines. A ver. ¿Sí? Dinos. Sí son, me parece que esos son una versión antigua. Entonces te recomendaría que... Es una bolsa. ...los que tú estás hospedando están perfectos, sí. Ok. Bueno, aquí sacamos con la tarjeta. Y llega a tu casa en cualquier parte de la República Mexicana. Yo te digo una cosa, Andrea. Quiero ayudarlas a ti y Alejandra. A que les vaya todavía mejor. Porque qué bueno que ustedes, de 25 y 26 años, ingenieras, industriales, están creando este producto de proteína de grillo y chapulín. Porque 10 gramos de proteína por porción de 35 gramos. y llevan maíz, llevan amaranto. Se me hizo agua la boca porque además las fotos están buenísimas con el guacamole. No, 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 no. Se me antoja ya. Quiero y voy a ayudarlas a que se pueda vender en alguna otra parte. ¿De dónde más quisieras estar? Muchas gracias. Pues justamente hemos visto ahorita por el tipo de producto y todo que hacen sentido canales como Superama, City Market, este tipo de lugares. y justo, más que nada, pues para llegar a más gente, ¿no? O sea que la idea detrás de Totolines es hacer que el consumo de insectos se vuelva algo normal y deje de ser algo exótico o algo que es ocasionalmente. La verdad es que tienen muchos beneficios, no solo para la salud, sino para todos. Y como un dato curioso, somos el país que tenemos la mayor cantidad de insectos comestibles en el mundo. Entonces, creo que hay una buena oportunidad para que más nos sumemos a hacer este tipo de productos. Fíjense, este paquete de 6, porque hay de 6, de 4, de 2, pero este de 6 dice, es un snack gourmet mexicano elaborado con proteína de chapulín y grillo. Es alto en fibra, es horneado, que eso es importantísimo por el tema de la grasa. Es horneado, tiene fuente de probióticos, sin azúcar, sin gluten, sin grasas saturadas. No, pues, alégale. Y luego tienen, te regresas al menú, tienen paquetes de 3 que cuestan 299. Te estás haciendo boca. Se los juro que estoy babeando como perro en periférico. Se me antojó muchísimo. Te felicito, Andrea. Te felicito de verdad. No, muchas gracias. No, muchas gracias por este espacio tan padre que tienes siempre y que nos ayuda a todos los emprendedores a jugarnos, a conocer y a recibir mucho apoyo. Pues aquí me tienen al pie del cañón y deseo que te vaya tan bien como otros que se han presentado aquí y que les hablan y que les dicen yo te ayudo, yo te comercializo. Andrea Gómez, danos algún dato por si se quieren comunicar contigo para los que inviertan contigo y que puedas meter tu producto en otros lugares, Gourmet. Sí, claro que sí. Mi correo es a.gómez, arroba, totolines.com. Y, pues, igual, todas las redes sociales estamos como Totolines. Y con mucho gusto estamos súper al pendiente, atendiendo y viendo nuevas oportunidades. A ver, me acaba de escribir la ingeniera Clelia Hernández. Ella es del TEC. Es una mujer brillante. Me acaba, mira, chinita. Súmame a ayudar a Andrea Gómez. En este momento, Clelia, gracias. En este momento le mando, tú tienes el teléfono de Andrea. Entonces, te mando el correo de Clelia, ¿de acuerdo? Para que se comuniquen inmediatamente las dos. O mándame el teléfono también de Andrea y se lo mando a Clelia. Clelia es una impulsadora de talentos. Ella está con nosotros en Mariposas. Ella da cursos a las personas para... Para, de verdad, aquí están los datos de Clelia. Que se los pases inmediatamente. Pues, mira, ya tienes una puerta abierta en Nuevo León. Ya tienes una puerta abierta, Andrea Gómez, en Nuevo León. Me da mucho gusto. Felicidades y te mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias. Igualmente. Linda tarde. Gracias. Igualmente. Imagínate, Emilio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!